La información meteorológica que nos espera para las próximas horas, Marisol, estamos esperando la fiesta tradicional del grito de independencia, el día de mañana el desfile y tú sabes muy bien del clima. Buenos días. Muy buenos días, casa Alexa, efectivamente lista con toda la información que tiene que ver con el pronóstico del tiempo, hay que conocer cómo van a estar las temperaturas y el pronóstico de lluvia para estar adelante. Adelante. Y es que tenemos a una zona de baja presión que tiene posibilidad de evolucionar a depresión tropical. Eso se está formando en el Pacífico y como consecuencia se van a provocar. Son 26 grados, una condición de cielo mayormente soleada, la humedad que nos reporta el 85%. Considere la temperatura máxima, alcanzará los 38 grados centígrados. A mediodía continúan cielos despejados y un porcentaje también bajo de presencia de lluvia que nos marca entre el 5 y el 10%. En Ciudad Obregón, nuestra pequeña alcanzará los 39 grados centígrados, un porcentaje casi nulo de presencia de lluvia que al momento nos marca solamente el 5% y por la noche el termómetro baja y nos marca los 22. Hasta aquí la primera parte de las condiciones del clima. Pausa y regresamos con más. Me invito a quedarse con nosotros. Gracias. 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 Gracias.